Hola, 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 probando, probando. Hola, hola, el otro, hola. Hola, hola, hola. Sombrillas, losa y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas la mesa de análisis con el tema, el problema de las drogas y el alcohol en los adolescentes. Busquen ayuda, más que nada, con amigos, con sus familiares o con alguna persona de confianza. Las drogas no son nada buenas, te matan súper rápido y pues que las dejen. Pues dándole a sus padres consejos y a sus hermanos mayores. Bajo la conducción del periodista Iram Zambrano y con la participación de diversos especialistas en el tema. Totalmente en vivo, llama y participa. Este jueves en punto de las 8 de la noche, solo por Cadena Sur Multimedios. Se ven de esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios, 70 metros cuadrados de construcción, propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. No pierdas esta oportunidad. Hoy en TVO Noticias. Maestros del Movimiento Magisterial de Bases marcharon por las principales calles de la capital morelense, condenando la imposición de una reforma educativa que no beneficia a los profesores y a los estudiantes de esta entidad. La Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito en Morelos está secuestrada por el mismo gobierno y así no sirve. Así lo declaró Javier Sicilia, vocero del Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad en Morelos. Vecinos de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas del municipio de Jojutla se manifestaron ante el ayuntamiento por el desabasto de agua potable. Llevan dos meses sin el vital líquido. En Tequesquitengo ya son más de 20 días que no pasa el camión recolector de basura. Crea nueva ley de derechos de las niñas, niños y adolescentes para el estado de Morelos. Esto y más en TVO Noticias. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a esta emisión de TVO Noticias del jueves. Es jueves ya 25 de junio del año 2015. Transmitimos totalmente en vivo desde nuestros estudios de Cadena Sur, aquí en la avenida 5 de febrero, en Jojutla de Juárez, Morelos. Saludo a mi compañera Andrea Nayo. Hola Evaristo, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares o hasta donde sea que estén siguiendo esta transmisión. Se acaba el mes de junio, vaya usted revisando sus pendientes porque solamente nos quedan cinco días. Bueno, y este que está corriendo, así es que ponga en orden sus pendientes, le toca verificar, le toca pagar alguna contribución. Bueno, le avisamos de una vez para que la vaya considerando. Y vamos a entrar ya de lleno a nuestro espacio informativo con, por supuesto, la felicitación al cumpleañero del día. El santoral del día de hoy es para San Guillermo, así es que muchas felicidades a todos los que hoy es su santo. Les deseamos que tengan un excelente día y por supuesto también a los que hoy están cumpliendo años o festejando alguna fecha en especial como un aniversario. Bueno, pásensela excelente. Claro que sí, no espere que digan, no, pues mejor mañana de una vez, no sabemos qué va a pasar mañana, aproveche, disfrute el tiempo y la vida, que son breves. Cuando uno se da cuenta, ya pasó un buen rato y decía, ay, yo quería esto, ay, yo tenía ganas de esto y ya no se puede. Pues no, a veces es demasiado tarde, pero hay que evitarlo. Bueno, vamos ahora a un repaso de medios nacionales, ¿cuál es el panorama nacional e internacional? Claro que sí, comenzamos con el portal de El Universal que nos dicen sus titulares. Gastó Pemex quinientos cincuenta y ocho millones de pesos para producir películas, es lo que nos dice Petróleos Mexicanos. Descubrió en el cine la forma de orientar a sus empleados para reaccionar ante situaciones adversas. Nos lo dice también, Sente presiona al CEP para beneficiar solo a sus leales. Si urgen a Metro miles de millones, esto lo admite Mancera, el jefe de gobierno del Distrito Federal. Estado de México renuncia a comisionado Damián Canales Mena, presentó ayer su dimisión como encargado de seguridad estatal. Anastasia ratifica inocencia en careo, la joven acusada del homicidio de su mamá y de su hermana. Noti tuvo el momento de cambiar su declaración y mantuvo su versión de que fue abusada sexualmente por los agentes que la detuvieron. También en la sección Nación se acusan consejeros electorales por becas. En la sección Estados causa indignación, maltrato a mascotas, esto en la tienda de mascotas, bueno, de nombre Mascota, donde los empleados agredían físicamente a los animales. Y bueno, también en la sección Estados bajan cinco de seis delitos de alto impacto. Esto es lo que maneja en estos momentos el periódico de El Universal. Y por su parte, el sitio en línea del periódico Excelsior informa en este momento, Senado a la Secretaría de Educación Pública. Se definirá el patrón. Se refiere, por supuesto, a los maestros. Descentralización educativa a revisión. En otras notas, sismo de cinco grados, sacude a Oaxaca, no hay reporte de daños. Anuncian obras por dieciocho mil millones de dólares. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la firma del convenio de colaboración entre el gobierno federal y la Asociación de Desarrolladores. Siete, bueno, esto es una nota que dice siete noticias que no te puedes perder. Aquí habría que ver. Y vamos a otra más. Dice Hacienda y Ametscap acuerdan impulsar inversión. Van más de mil muertos por ola de calor en Pakistán. Admiten que hubo homicidios en asilo. Bueno, lluvias dominarán este jueves casi todo el país. Y vea esta nota, esta nota que tiene que ver con el estado de Morelos. Dice, se va Cuau de vacaciones en agosto. En agosto define su equipo. El alcalde electo de Cuernavaca realizará en agosto una gira en las colonias de Cuernavaca para agradecer a quienes votaron por él. Pero mientras, hombre, no molestar, hombre, me acabo de casar. Me voy de vacaciones, ahí nos vemos y ahí arreglamos Cuernavaca. Cuando regresemos de este viaje, habrá que leer la nota donde se va, ¿no? Sí. Pues el hombre, el hombre como es, haciendo lo suyo, estando en lo suyo. Y vamos a ver qué tal le va con la alcaldía de Cuernavaca, donde ya decíamos, pues no pudo Morales Barú, no pudo Martínez Garrigós y todos los que le antecedieron. Está en la situación muy complicada. Bueno, dicho lo cual, vamos ahora ya de lleno a las notas estatales y por supuesto de nuestra querida región sur. Sí, claro que sí, comenzamos con la información. Y bueno, el día de ayer muchos estudiantes de educación básica se quedaron sin clases y fue porque muchos de los profesores asistieron al paro marcha que partía del Calvario hacia el Zócalo de Cuernavaca. Y bueno, los maestros del movimiento magisterial de bases marcharon por las principales calles de la capital del Zócalo de Cuernavaca y también exigieron y condenaron la oligarquía política y también la imposición de una reforma educativa que no beneficia a los profesores y mucho menos a los estudiantes de la entidad. Esto no para aquí, hoy vamos a tener acuerdos importantes que seguramente implicará acciones, acciones para los próximos días de tal manera que el primer objetivo es que ningún maestro se presente a la evaluación. Número uno. Número dos, que todos los maestros se amparen en contra de la aplicación de la evaluación. Todos. Hoy en Morelos estamos participando en este paro alrededor de 20.000 maestros. Más de la mitad. Aproximadamente entre el 80 y el 85% del total. El gobierno ya ha estado amenazando con descontar el día. Nosotros le decimos que estamos manifestando, estamos ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos públicamente y por eso estamos aquí. Si él le quiere echar más leña al fuego, pues que le intente descontarnos, pero no se lo recomendamos porque estaremos involucrando a los padres de familia, a toda la sociedad. No nos va a pasar lo que en el 2008. Hoy esta rebelión va a ser más organizada, esta rebelión va a ser más unida de manera muy estrecha, sobre todo con los padres de familia. En Morelos, en este momento, que se acaba de iniciar la evaluación punitiva, el pasado sábado y domingo, por lo menos el 15% no se evaluó. Y, por supuesto, este paro y marcha en Cuernavaca tuvo sus consecuencias. Aquí en la región sur, de acuerdo con la jefatura de sector número 5, no hubo clases en por lo menos la mitad de los planteles escolares de primaria. La jefa de sector, Esteban Lidia, nos comentó que no habían recorrido todas las escuelas, pero de los casi 100 planteles escolares, la mitad no habría tenido clases el día de ayer. Zacatepec, el 90% de los planteles escolares estuvieron cerrados. Nos informaba la funcionaria, que corresponderá a las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, determinar si existe algún tipo de sanción. Lo que sí dijo es que recomienda a los maestros tener en cuenta las repercusiones de este tipo de movimientos. El día de hoy, si hay clases, mañana hay evaluación, una jornada a la que asisten los maestros cada viernes, por lo que llamó, pues, a no dejar que sus hijos dejen de ir a la escuela, porque se está acabando el ciclo escolar y con esta circunstancia, pues, puede afectarse su educación. También comentó que, pues, después de esta situación hablarán con los maestros, tratarán de que, pues, dice ella, hagan conciencia sobre todo de las repercusiones que puede tener dejar de asistir a las aulas. Así es que aquí en la región sur, por lo menos en los municipios de Jojutla, Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Zacatepec, el ausentismo de maestros llegó hasta el 90%. Y eso explica, Andrea, lo que ayer nos preguntaban, ¿por qué no hay clases? ¿Por qué no hay clases? Sí. Pues, porque algunos padres nos enteraron y es que la vida diaria así es. A veces llega uno, deja el chamaco y vámonos. Y llega uno, recoge el chamaco y vámonos. Pero hay que enterarse, hay que saber qué está pasando en los planteles escolares. En esta ocasión, pues, esa fue la razón. Más de la mitad de niños, aquí hay como 20 mil niños que asisten a escuelas primarias, se quedaron sin clases. Y el día de mañana también va a haber otra marcha, también, bueno, esto es a favor de las luchas sociales, así es que también puede que algunos profesores... Sí, pero mañana es en la tarde. Es en la tarde. La marcha de mañana es en la tarde, no hay problema, además de que los maestros no van a ir de por sí a dar clases temprano, no hay actividad, y la marcha se va a realizar mañana. Y fíjate, es sobre otro tema, ¿verdad? Sí. Sobre los 43 desaparecidos, pero hay que estar al pendiente de esto, porque ya escuchó usted a los dirigentes, se espera que estas medidas, pues, se vayan tomando cada vez más en protesta por la llamada reforma, por la evaluación, concretamente, la evaluación punitiva, le llaman los maestros que están en contra. Y mientras la dirigencia del movimiento magisterial de bases dice que los maestros no están asistiendo a evaluarse, por su parte, el gobierno del estado dice lo contrario. Sí, efectivamente, acerca de, bueno, esta información, un 86.5% fue la participación de maestros y funcionarios docentes en la pasada evaluación al magisterio, así es como se informa, así informa el gobierno, y esto significa la aceptación mayoritaria de este proceso. La participación de este porcentaje, de un 86.5%, significa la aceptación mayoritaria del proceso, lo cual es un éxito, así lo señaló Fernando Pacheco Godínez, quien es el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Fue un aproximado de 157 maestros los que no asistieron por causas de fuerza mayor, y solo hubo casos aislados de maestros inconformes, es lo que ellos señalan. Durante el proceso del concurso de oposición del 20 al 22 de junio, no se registraron incidentes mayores que pusieran en riesgo el proceso de calificación. Hubo fallas técnicas menores, y un maestro que presentó síntomas de taquicardia el sábado y este lunes, acudió a ser evaluado. Pacheco Godínez informó, por último, que el 26 de julio, se darán a conocer los resultados del concurso de oposición para la promoción. Bueno, y hablando de temas educativos, el día de ayer comenzó en el Tecnológico de Zacatepec el concurso nacional de ciencias básicas dirigido a estudiantes que, bueno, que por supuesto cursan alguna carrera en algún tecnológico del país. En esta ocasión fue la zona 5, la zona 5 en donde se está desarrollando esta etapa regional, el Tecnológico de Zacatepec es sede, asisten 23 tecnológicos de la región correspondiente a los estados de Guerrero, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Morelos. Las ciencias básicas se dividen en dos, las de ingeniería y las administrativas. Van a participar por equipos, los jóvenes estudiantes. El día de hoy, ayer fue la inauguración, el día de hoy jueves se van a llevar a cabo las evaluaciones y el día de mañana se tendrán los resultados. Cada equipo podría ganar 2.500 pesos por cada estudiante al primer lugar, 2.000 al segundo y 1.500 al tercero. Es el concurso nacional de ciencias básicas en su etapa regional. Zona 5 de institutos tecnológicos. Ayer le decíamos, va a haber mucha gente visitándonos. Sea usted amable con nuestra gente, con la gente que llega al estado de Morelos para que, bueno, pues estén a gusto y quieran ya después volver por su cuenta, reactiven la economía. Mucha suerte a los estudiantes y particularmente a los del tecnológico de Zacatepec. Por supuesto. Y bueno, continuamos con otro tipo de información y la ley de atención y reparación a víctimas del delito en el estado de Morelos está secuestrada por el mismo gobierno y de esta manera no sirve. Así lo declara Javier Sicilia, vocero del Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad en Morelos. El problema es que el gobierno se adueñó de esa ley y la está regenteando y el gobierno puede ser juez y parte en eso y además no se reformaron los artículos para que a esta comisión le den dientes y pueda ser retribuida como debe ser para hacer las políticas públicas y para hacer una defensa de las víctimas. Entonces se ha apoderado el gobierno de esa ley y pues ahí está el fracaso y tienen a las comisionadas como renes porque ni siquiera les pagan un salario. Entonces pues es una es una comisión y es una ley que nació muerta al servicio del crimen ¿no? Porque quien viola derechos humanos y todavía nos debemos esa contabilidad pues es el Estado son los gobiernos. La ley es espléndida pero si la tiene secuestrada el gobierno es una ley que no sirve como en todas las leyes en este país para el caso. Entonces yo sí le pediría que saquen las manos de ahí que se la devuelvan y que le den la independencia dentro del Estado que le corresponde a una comisión y a una ley de este tamaño frente a las circunstancias y a la tragedia humanitaria que estamos viviendo. Pues que el gobierno realmente haga un acto verdaderamente de gobierno y devuelva esa ley a quien le corresponde si a las víctimas y a la comisión y que le dé el gobierno los dientes es decir que les dé el dinero para pagar para retribuir a las comisionadas y el dinero para la reparación y entonces podemos empezar a tener un ejercicio de presión y de justicia pero mientras la tengan secuestrada y sea simplemente un elemento de decoración para decir que el gobierno está a favor de las víctimas pues simplemente se seguirán acumulando las víctimas y no habrá justicia como a nivel federal está sucediendo. Y en otro tipo de temas vea este me parece un tanto cuanto curioso ya va a terminar la actual legislatura ya tenemos casi tres años de gobierno con mucha violencia con muchos señalamientos y a estas acturas del partido el diputado Javier Bolaños hace un llamado al ejecutivo del estado para que se deslinden responsabilidades por la falta de atención de las autoridades y la fiscalía al no atender dice el diputado las denuncias de ciudadanos que hay por amenazas y extorsiones. Muy lamentable muy muy lamentable nosotros estamos esperando que se deslinden responsabilidades ella ya había denunciado que tenía amenazas sobre su persona desafortunadamente pues sufrió este atentado con la buena aventura pues de que su vida no corre peligro pero sin embargo es una situación gravísima que me parece a mí que tiene que atender de manera muy urgente y sobre todo investigarse para llegar hasta las últimas consecuencias una vez más un síntoma de falta de atención de falta de prevención por parte de la autoridad sobre todo cuando una persona que incluso pertenece a los mismos espacios de justicia del gobierno pues aún cuando ha denunciado fue fue desatendida para mí es un síntoma más de cómo se ha venido conduciendo este gobierno en materia de seguridad con una total falta de atención sin ninguna duda y no solamente fueron denuncias del PAN fueron denuncias de ella misma ella misma denunció que había estado recibiendo amenazas y pues bueno como todo aquí no se mueve nada hasta que no hasta que no ocurren desgracias como esta estamos revisando qué es lo que está pasando están ocurriendo cosas muy muy graves como el hecho de que en una investigación oficial donde se dan se entregan pruebas a la autoridad esta los distribuye a los medios de comunicación y se difunden eso es gravísimo eso pone peligro incluso a la vida de muchas personas y después estamos revisando la forma como vamos a actuar porque eso no puede quedar así pero además también no podemos ser imprudentes y ahondar más esta situación tan grave en la que la propia autoridad está asumiendo a quienes atreven a denunciar hablando de prevención ya escuchó usted lo que dice el diputado preocupante lo que dijo que el propio gobierno está filtrando la información para que se publique poniendo en riesgo la vida de las personas y bueno todo lo que ya dijo acerca de la falta de atención a las denuncias que se han presentado por extorsión por amenazas y por otro tipo también de presuntos delitos ojalá que les alcance el tiempo a los diputados a él en particular porque la legislatura se acaba ya el próximo mes y esos fueron temas pendientes que no se resolvieron adecuadamente si efectivamente y bueno es momento de ir a nuestra primer pausa comercial queremos recordarle que si desea hacernos llegar algún mensaje tiene una queja o denuncia ciudadana nos gustaría que nos llamara que al estudio al teléfono 342-5446 o al 120-4067 si lo prefieren enviarnos un mensaje de texto o un mensaje a través de la aplicación whatsapp al número 734-117-6608 ahí también puede incluir fotografías si tiene alguna denuncia y a través de redes sociales en facebook tenemos una página oficial y un usuario de amigos estamos como cadenasur multimedios y en twitter estamos como arroba cadenasur tv ahora si vamos a un corte pero enseguida regresamos ante los incendios en esta temporada de calor la protección es primero cuidemos nuestros bosques y selvas no tires colillas apaga bien las fogatas pide nuestro apoyo para quemas agrícolas por tu salud y el medio ambiente tú vigilas protección civil de jojutla 01734-34234-00 tu participación es tu protección colegio arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria donde los niños aprenderán inglés computación francés música y más contamos con servicio de comedor estamos ubicados en Atencingo número 28 colonia Lazaro Cárdenas de Zacatepec horario de 7.50 AM a 3 PM más informes al teléfono 34-310-43 o 734-188-26 en Colegio Arambi te estamos esperando este jueves en Foro Sur no te pierdas la mesa de análisis con el tema el problema de las drogas y el alcohol en los adolescentes busquen ayuda más que nada con amigos con sus familiares o con alguna persona de confianza las drogas no son nada buenas se matan súper rápido y pues que las dejen pues dándole a sus padres consejos y sus hermanos mayores bajo la conducción del periodista Iram Zambrano y con la participación de diversos especialistas en el tema totalmente en vivo llama y participa este jueves en punto de las 8 de la noche solo por Cadena Sur Multimedios y también a través del canal de YouTube Cadena Sur Corp el colegio Montessori te invita a ser parte de su comunidad educativa en los niveles de maternal preescolar primaria y secundaria contamos con taller de inglés tecnología arte deportes y atención psicopedagógica en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y con servicio de comedor ven y conócenos en nuestros dos campos Chicotenca número 3 y Mante número 41 en el colegio Montessori formamos seres humanos integrales para el presente porque sabemos que tu fiesta es lo más importante en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados sillas acoginadas y de plástico mesas redondas o rectangulares sombrillas losa y cristalería mantelería cubremantel y moño de varios colores y lo más importante el banquete te ofrecemos desde pechuga rellena la crema pierna rellena adobada y muchos más nos adaptamos a tu presupuesto teléfono 343-7415 ya estamos de vuelta aquí en TV Noticias AM muchas gracias por continuar con nosotros tenemos un mensaje de padres de familia que nos ven de allá de Acamilpa nos dicen la situación está mal en la escuela telesecundaria de Acamilpa ya que hay situaciones de drogas y estamos preocupados por nuestros hijos muchas gracias por sus mensajes y bueno precisamente el día de hoy se va a realizar el programa Foro Sur va a ser acerca de un análisis de la problemática en cuanto a los estudiantes la manera de cómo ellos están adquiriendo drogas y también están consumiendo alcohol esto ya se ha convertido bueno en una situación que ha rebasado ciertos niveles así es que los invitamos a todos los interesados a que no se pierdan hoy el programa Foro Sur en punto de las 8 de la noche conducido por nuestro compañero periodista Iram Zambrano y también contará con la presencia de varios especialistas sobre este tema este tema de de análisis bueno de en cuanto al consumo de drogas y también consumo de alcohol en los adolescentes va a estar muy interesante sin duda ninguna vea el programa Morelos primer estado a nivel nacional en consumo de alcohol cada vez a edades más tempranas los adolescentes comienzan a ingerir este tipo de bebidas y por supuesto las drogas las drogas que acechan en las escuelas recordará usted cuando vino aquí un padre de familia que a su hijo lo suspendieron de una secundaria por venta de droga y un asunto que se está llevando con mucho sigilo no se ha hablado abiertamente del tema porque es delicado sí y por lo mismo usted tiene que conocer saber platicar con sus hijos y bueno en este programa seguramente recibirá muchas recomendaciones algunas maneras de saber cómo hacerle para detectar si su hija su hijo tiene algún tipo de adicción no se lo pierda hoy ocho de la noche programa totalmente en vivo claro que sí continuamos con la información y vecinos de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas del municipio de Jojutla el día de ayer acudieron a la presidencia municipal para manifestarse por el desabasto de agua potable ya que llevan dos meses sin tener este servicio tenemos ya dos meses sin agua y así no las van nos van engañando que está la bomba quemada que no hay agua pero nosotros lo que tenemos molestia es que porque a la mitad de la planta baja si está cayendo agua incluso anoche que tuvimos la reunión para ponernos de acuerdo les estaba cayendo bastante agua entonces nosotros de la mitad para arriba ya no llega entonces si es nuestra molestia bastante porque nosotros estamos al corriente incluso traemos nuestros recibos de agua para que vean que nosotros si vamos al corriente hay agua si no no hubiera en ninguna casa pues entonces si ya estamos pues desesperados mire nos llevan una pipita dos tres días nos parten cuatro personas de aquí a que llega la otra pipa ya los de arriba que les tocó ya quieren bueno pues tras esta manifestación los vecinos llegaron temprano las autoridades llegaron cerca de una hora después y en un comunicado que ya tenemos aquí que fue emitido por el ayuntamiento de Jojutla dice debido a que hoy se refiere al día de ayer vecinos de las colonias Ampliación Pedro Amaro y Lázaro Cárdenas se manifestaron para reclamar el desabasto de agua potable el director del sistema y al cantarillado señaló que el problema de la falta del vital líquido se debe a que se quemó la bomba recordará usted que ya habían tenido este problema hace semanas y el problema era el mismo no había bomba bueno otra vez la bomba está quemada el director que no dice su nombre aquí está Marcelo Spin explicó que el problema es que el pozo de la Lázaro Cárdenas es arenoso lo que hace que se malgaste más fácilmente el equipo de bombeo así es que anunció que va a comprar una bomba nueva que tiene el plus así dijo así lo dice vamos a comprar una nueva una bomba nueva que tiene el plus de soportar un poco más el desgaste de arena que se genera en el propio pozo el viernes lo van a instalar bueno esa es la idea recordará usted que la vez pasada también dijeron el viernes y se pasó otra vez toda la semana así es que mañana se espera que instalen este pozo para resolver el problema de abasto de agua por su parte Marta Sotelo Álvarez vecina afectada dijo no es justo que estemos pagando un servicio que no tenemos pedimos pipas de agua y no nos las llevan nos las llevan hasta que ellos quieren los del sistema de agua nosotros pagamos setenta pesos al mes decimos que no les vamos a pagar pero ellos dicen que nos van a cortar el agua no es justo no es justo creo que debemos ser conscientes dijo la señora Marta Sotelo en un comunicado que cita o más bien que envió el ayuntamiento de Jojutla que bien ellos mismos están reconociendo que la gente está inconforme está molesta no mandan pipas de agua las mandan cuando quieren y lo reconoce el propio gobierno fíjense en este comunicado así es que el viernes pues se espera que se instale esta bomba que se quemó desde hace dos meses así es que mañana veremos si ya puede haber otra vez suministro del vital líquido y bueno el director aprovechó para decir ah pero ustedes también paguen el servicio paguen sus recibos disminuyan el rezago para poder cubrir la reparación de los equipos es lo que dijo el director del sistema de agua potable así es que es la respuesta que dio el municipio a través del organismo operador pues ahí está lo que dijo también comentó que van a llevar pipas de agua pero pidió que le digan que le digan a ellos quienes son los que no tienen el servicio bueno evidentemente es toda la colonia dice recordó que han estado apoyando los ciudadanos afectados con pipas aunque no están al 100% en el servicio pues buscan llevar agua y exhortó a las personas que están sufriendo de falta del servicio que vayan al sistema a la oficina para que los apoyen enviándoles el agua a sus casas es lo que dijo bueno pues evidentemente toda la colonia tiene el problema aquí tendrían que diseñar un programa para llevarla más regularmente ojalá que se resuelva nadie puede vivir sin agua eso está más que obvio pero bueno después de tantas semanas sin el vital líquido ya la gente empieza a desesperar ayer algunas ciudadanas advertían que si no cumplen con este plazo podrían hacer una manifestación mayor porque no es posible más cuando dicen la mayoría ya ha pagado su servicio su recibo que no tengan el servicio y también otra queja que se presentó en estos días ahí en la presidencia municipal de Jojutla fue por parte de Miguel Díaz quien es el ayudante municipal de Tequesquitengo ya que él dio a conocer que ya son más de 20 días y aún no ha pasado el camión recolector de basura así es que muchas personas están viviendo con la basura dentro de sus hogares hoy también las calles están llenas de basuras y otras personas comenzaron a tirar la basura a los barrancos así es que el ayudante municipal de Tequesquitengo está exigiendo a las autoridades que ya pase el camión recolector ya llevamos como 20 días que no pasa ya el camión de basura por Tequesquitengo y pues ya es un problema porque muchos colonos ya se quejan es un problema que tienen la basura afuera en las calles y pues los perros hacen un tiradero y además huele mal y así se está acumulando entonces ahorita vine al ayuntamiento y me comentan que puede ser que ya en 3-4 días esté resuelto el problema pero esperemos que así se haga cuando supimos que estaba descompuesto el carro de basura pues ya tiene eso 20 días entonces no le dan no han dado solución ya que no han tenido las piezas para el camión entonces pero ya el problema es que tequesquitengo que se quedan los montones de basura en las calles y pues tienen que volver a juntar y se están acumulando dentro de las casas ya huelen feo entonces ya tengo muchas quejas de varios vecinos de que tienen un montón de basura entonces por ello vine al ayuntamiento el día de hoy para ver cuando me daban solución al ver que no pasa no pasa el camión pues tienen que buscar sus propios métodos e irlas a tirar a barrancas a lugares alejados de la comunidad donde he tenido quejas que ya que ya han suscitado varios tiraderos de basura bueno en otras partes de tequesquitengo también se estaba dando el problema tenemos un mensaje vía redes sociales donde dicen que el camión ya pasó hace unos días pero bueno evidentemente el ayudante dice que necesita pasar el camión en otros lados así es que el problema de la basura amenaza ahí en el poblado de tequesquitengo vamos a ver que dicen aquí las autoridades que es lo que está ocurriendo con la falta de recolección en tequesquitengo afortunadamente le decíamos en otra parte un vecino de ahí nos comentó que dijo tenía 15 días sin pasar al servicio ya el viernes pasado se dio un recorrido para desechar toda la basura que ya se estaba almacenando en ese lugar y bueno hablando de otros temas hablando de otros temas la Secretaría los servicios de salud en Morelos y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos van a trabajar de manera coordinada en lo que llaman educación saludable en escuelas funcionarios de la Secretaría de Salud y de Educación sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento a las acciones del programa Escuela Saludable autoridades y funcionarios acordaron acciones sobre vacunación salud mental adicciones salud bucal y la Estrategia para la Prevención del Embarazo Adolescente también revisaron trabajos relacionados con agua potable cooperativas escolares saludables recolección de basura e higiene entre los acuerdos tomados están el de cumplir con los criterios para la certificación cada año de 80 escuelas saludables en la entidad así es que ahí están los acuerdos no dice en este comunicado en qué escuelas de qué nivel ni en qué municipios así es que si usted es padre de familia bueno pues esté atenta atento pregunte por este programa pregunte si su escuela está inscrito en este programa de escuelas saludable y si no bueno pues propóngalo porque pues lo que se dice que se va a realizar es muy bueno para los adultos para los jóvenes corrijo los jóvenes estudiantes los niños y las niñas de las escuelas primarias porque las acciones son vacunación salud mental salud bucal y además estrategia para prevención del embarazo adolescente es lo que van a realizar los servicios de salud de Morelos y el instituto de educación básica del estado de Morelos y continuando con otro tipo de información el día de ayer se celebró el día del socorrista voluntario hoy en día son conocidos como técnicos de urgencias médicas TUM estos por sus siglas ante esto José Esparza Saucedo quien es delegado de la Cruz Roja en el estado de Morelos manifestó que con una campaña de recolección que habían realizado se llevó que la misma que se llevó a cabo meses pasados se abrirá en el mes de agosto una base de una nueva escuela de enfermería y también de la Cruz Roja en Tlatenshi aquí en el municipio de Jojutla bueno decirle a la población que gracias porque la Cruz Roja vive gracias a los ciudadanos ustedes saben perfectamente que es quien nos apoya y gracias a ellos pues estamos creciendo eso que significa pues que llegaremos a lugares donde no hay servicios de Cruz Roja médicos lugares pues alejados yo quisiera llegar hasta Cuatrán del río pero pues las autoridades no han puesto algo de su parte para lograrlo ¿no? porque esto es un equipo porque no es poner las bases mantener la base sostener la base una nómina de una base por muy sencilla que sea son cerca de los 100 mil pesos mensuales tomando en cuenta ambulancias gasolina en fin médicos enfermeras personal administrativo son 100 mil pesos mensuales más la inversión de la base pero lo más importante es mantenerla sostenerla pues mira ponemos ahora sí por fin la primera piedra espero julio muy tarde voy a suponer agosto ¿no? para no ya no no de una nueva escuela de enfermería en una base de Cruz Roja en Tlaténchico Jutla que mucha de esta gente es de escasos muy escasos recursos económicos que hacen esfuerzos titánicos para poder trasladarse de su lugar acá llámase pasajes llámase tener que comer aquí tener muchas veces que vivir y dormir aquí en Cuernavaca entonces todo eso va a ocasionar que tengamos más enfermeras y enfermeros de esa zona bueno pues ya tiene varios años con esta promesa la Cruz Roja de instalar una escuela de enfermería aquí en el municipio de Jujutla concretamente en el libramiento Atlatenchi vamos a ver si ahora sí ahora sí de veras la pueden materializar la idea de que se ubique aquí esta escuela recordará usted en este espacio informativo a lo largo de los últimos años le hemos dado cuenta de estas declaraciones de esta intención que viene ya desde hace por lo menos unos tres años y que no se ha podido concretar ahora le comento que el sistema para el desarrollo integral de la familia de Jujutla más bien el del estado entregó aparatos funcionales pero aquí en Jujutla a través del sistema DIF municipal se entregaron diez aparatos funcionales a personas de diversas colonias fueron bastones muletas y andaderas con un monto superior a los dos mil pesos la administración actual espera continuar con este tipo de entregas en coordinación con el sistema DIF estatal porque como le digo fue entrega también en otros municipios de este tipo de aparatos bueno pues ahí tenemos en la imagen a las personas beneficiadas así como las autoridades por su parte Manuel Valentín Juárez Policarpo síndico municipal con funciones de presidente que bonito verdad se oye ahí síndico municipal con funciones de presidente que ya se alargó por cierto pero bueno este hombre declaró que este es el resultado de las gestiones que se hicieron ante el sistema DIF estatal y que de manera pronta se obtuvo respuesta Carlos Catalan Díaz uno de los beneficiarios destacó el trabajo que se realiza en el DIF de Jujutla agradeció a las autoridades municipales por el apoyo de estos aparatos y solicitó mayor apoyo en cuestión de trabajo a las personas con discapacidad yo no pido dinero dijo yo quiero ganar dinero soy licenciado en administración de empresas pero estoy desempleado y tengo familia que mantener con las muletas que me dieron ahora voy a salir a la calle a solicitar empleo que le parece este llamado de esta persona él pide que se fijaran en las personas con alguna discapacidad pero con potencial para desarrollar algún tipo de trabajo dijo no pedimos que nos regalen dinero pedimos empleo para ayudar a nuestras familias y bueno nosotros replicamos esa petición ese exhorto a la ciudadanía si usted puede contratar alguna persona con discapacidad bueno hágalo incluso parece que hay estímulos fiscales el otro vez platicábamos con Silvia Cartujano y decía que hay estímulos fiscales para las personas que contraten a personas en esta condición ya pues ampliaríamos el tema para que cada vez más haya personas con discapacidad que puedan tener un trabajo y como dice este hombre bueno pues mantener a su familia él no quiere pararse en una esquina pedir dinero él lo que quiere es trabajar y bueno continuamos con otro tipo de información y aún no se comprueba el caso de Chikungunya que fue detectado que se localizó en la colonia Gabriel Tepepa del municipio de Tlaquiltenango ante esto el ingeniero Lorenzo García Gaitán quien es el director de Bienestar Social y Salud de este municipio informa que ya concluyó la campaña de descacharrización pero ellos continúan implementando acciones para evitar la propagación de mosquitos con el apoyo de la jurisdicción sanitaria número 2 llevamos a cabo la descacharrización lo que fue en la colonia centro Gabriel Tepepa Manzanares por parte del municipio se hizo en la Miguel Hidalgo y presidentes entonces ahorita prácticamente ya terminamos hasta 3 de mayo Emiliano Zapata Palo Grande y algunas comunidades más que ya se llevaron a cabo ahorita lo que el presidente está solicitando estamos solicitando es la adquisición del producto de lo que llamamos abate para poder abatizar y ya se están llevando a cabo las nebulizaciones también se empezó el día viernes a nebulizar en las comunidades y bueno ¿cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? pues nada más en algunas comunidades son la gente que está un poquito renuente que no nos quiere apoyar con sacar sus cacharros pero por medio de los ayudantes ellos nos están apoyando precisamente para hacer conciencia a la gente que haga conciencia perdón y que puedan sacar todo lo que esté manteniendo agua para que no se procree el maromero lo que es el mosco ¿ya han presentado algún caso de dengue en el municipio o de Chikungunya? al parecer de Chikungunya había no en la gabinete hace como tres semanas pero nada más era probable no estaba confirmado ¿y no se confirmó? a la fecha no lo han confirmado porque le han estado haciendo estudios bueno y vamos a un corte y al regresar el consejo ciudadano de Jojutla protestó ayer rechazó la aprobación del cabildo de concesionar el alumbrado público a 20 años ¿cuáles son las razones? vamos al corte y los detalles al regresar Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria donde los niños aprenderán inglés computación francés música y más contamos con servicio de comedor estamos ubicados en Atencingo número 28 Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec horario de 7.50 am a 3 pm más informes al teléfono 3431043 o 73418826 en Colegio Arambi te estamos esperando ¿qué onda Juan? ¿cómo estás? uy pues imagínate me quedé me quedé sin chamba hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan eso ya cambió los diputados aprobaron la ley de desarrollo social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos pues si es así sí voy vamos ahora sí los diputados están con nosotros tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos este jueves en Foro Sur no te pierdas la mesa de análisis con el tema el problema de las drogas y el alcohol en los adolescentes busquen ayuda más que nada con amigos con sus familiares o con alguna persona de confianza las drogas no son nada buenas se matan súper rápido y pues que las dejen pues dándole a sus padres consejos y sus hermanos mayores bajo la conducción del periodista Iram Zambrano y con la participación de diversos especialistas en el tema totalmente en vivo llama y participa este jueves en punto de las 8 de la noche solo por Cadena Sur Multimedios y también a través del canal de YouTube Cadena Sur Corp farmacias similares a la mano descargue en su teléfono celular nuestra aplicación que le da la ubicación de la farmacia similares más cercana a donde esté lista de productos y su precio promociones y tips de salud entre otras ventajas busque la app como farmacias similares porque queremos estar en la palma de su mano ante los incendios en esta temporada de calor la protección es primero cuidemos nuestros bosques y selvas no tires colillas apaga bien las fogatas pide nuestro apoyo para quemas agrícolas por tu salud y el medio ambiente tú vigilas protección civil de Jogutla 0173434 23400 tu participación es tu protección se ven de esquina a una cuadra de la presidencia municipal y del estadio Agustín Coruco Díaz en pleno centro de Zacatepec propiedad ubicada en un inmejorable lugar cuenta con todos los servicios 70 metros cuadrados de construcción propia para locales comerciales o casa habitación interesados comunicarse al celular 734-108-9725 no pierdas esta oportunidad y Gracias por ver el video. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en TV Noticias AM, acabamos de recibir un mensaje que nos dicen, que nos envían desde Galeana, nos dicen, en la colonia Alianza hay muchos moscos y zancudos y también maromeros no han pasado a fumigar desde hace tiempo, así es que un llamado a las autoridades para que acudan también a la colonia Alianza, ahí en Galeana, a hacer, bueno, los servicios de fumigación. Y también hay que decir que los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte, debe quedar claro que sí, sí, tienen que ir las autoridades de salud, pero usted también, ¿dónde están los maromeros? ¿Están en los charcos, en los cacharros? ¿Dónde están? ¿O en los tanques de las casas? Si están en los tanques de sus casas, agarra una red de esas que estaban regalando, por cierto, en Zacatepec, esta red que le llamaron 00 Maromero, una red que podía sacarlos, las larvas, echarlos incluso en una maceta, porque hasta servían de abono. Así es que si ve usted que las autoridades no llegan en el municipio que sea, pues usted busque la manera de que no prolifere el mosquito, porque al final los afectados vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Otro mensaje, un saludo para Esmeralda y Stephanie, porque se fueron muy animadas a la escuela, muchas gracias por enviarnos este mensaje, y saludos a ambas, a Esmeralda y Stephanie, es muy importante. Esa es la actitud, ir con ganas a la escuela, aprender, a tirarle cosas a la maestra, ah no, eso no, eso no, estudiar, compartir conocimientos, eso es bonito, ¿no? Convivir con los amigos también es muy importante. Con los niños, y tú como ves, y qué opinas de Obama, y la recesión mundial, y el decremento de la economía, y bueno, todas esas cosas, uno va aprendiendo, qué bueno que tiene esa actitud, ojalá que la mantengan siempre ellas y todos los estudiantes de aquí de nuestra región sur. Claro que sí, y un mensaje también a través de WhatsApp, que nos envía la señora Corona, que nos ve desde Jojutla, nos pregunta, ¿las escuelas particulares también están en el programa Escuela Saludable? Una pregunta muy interesante, yo supondría que no, pero mejor se lo vamos a confirmar, vamos a preguntar aquí en la jefatura de sector, ahí nos van a decir, y con gusto le vamos a informar. Y bueno, continuamos con la información, y como se lo habíamos mencionado antes del corte, el Consejo Consultivo de Ciudadanos de Jojutla manifestaron su desacuerdo con la decisión que tomó el Cabildo de otorgar una concesión de alumbrado público aquí en el municipio a 20 años, ya se lo habíamos informado. Declaran sospechosa la premura con la que están actuando y denuncian la desinformación. El ayuntamiento de Jojutla lo que se está cocinando es una mentira y un engaño a la sociedad. Están pidiendo autorización para licitar la concesión del servicio de alumbrado público, y eso es completamente falso. Lo que está pretendiendo el ayuntamiento o el Cabildo es contratar a una empresa que les cambie los focos. El servicio público es toda una infraestructura que necesita de administración. Eso no viene dentro del proyecto que les presentó la empresa. Es imposible creer que hay seriedad en el Cabildo cuando están manejándose con el proyecto de una empresa privada. Una empresa que les dice que se van a ahorrar 30 millones en 20 años, pero que le vamos a tener que pagar más de 200 millones en esos 20 años. La situación es muy seria. Si mañana en Jojutla tuviéramos una colonia más y pasáramos de los 6 mil focos, la empresa va a decir yo no me hago responsable de alumbrar esa colonia o vamos a cambiar las condiciones de la concesión y necesito más dinero. Si mañana hay un accidente y se rompe un poste, nos van a decir no es mi problema, cámbialo tú y yo te pongo la lámpara. Tendríamos que ver las condiciones en las cuales se pretende concesionar. Por la situación que nosotros hemos tenido de conocer poca información, en estos momentos lo único que podemos decir es que el ayuntamiento no ha tocado seriamente este tema. Y al contrario, lo ha tocado con una urgencia injustificada. Hay que ser muy serios aquí porque se trata del dinero del ayuntamiento, que es para administrar todo el municipio. No es el dinero del cabildo. Bueno, pues duros, duros los señalamientos que hicieron los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de Jojutla, donde dicen que cuando pidieron la información, fíjese usted, no hay proyecto. Le dijeron, no, pues eso es lo que tenemos. Y era un documento elaborado por una empresa en particular, que precisamente es la empresa que quiere esta concesión a 20 años. También cuestionaron la capacidad de los regidores para poder resolver, aprobar esta situación sin la asesoría adecuada. Dijeron, ninguno de los concejales tiene ni el perfil ni la capacidad para decidir cómo va a operar esta empresa en beneficio de Jojutla. Además, comprometieron el 2.68 del presupuesto para pagarle a esta empresa. Además, dijo el vocero del Consejo Consultivo, hicieron dos sesiones de cabildo extraordinarias en un periodo muy breve, lo que evidencia la premura porque se apruebe esta concesión a 20 años. Dijeron que van a enviar un documento al Congreso del Estado para pedir que no apruebe esta concesión a 20 años porque sería en perjuicio de los habitantes de Jojutla. Y ahí se dieron muchísimos ejemplos. Primero, de lo que ya escuchó usted, la empresa, según lo que les dieron a ellos de información, solamente va a cambiar los focos. Oye, que ya se fundió. Bueno, pues bueno, yo, si ya se fundió, nomás te lo reemplazo. Pero si hay un cambio de luminarias, una ampliación de una colonia, un accidente que derribe los postes o los cables, esa empresa no se haría responsable. Esa es la información que ellos tienen y que dijeron el día de ayer. Si hay que ampliar otra colonia, por ejemplo, hay que electrificar otra colonia nueva, tampoco está considerado. Así es que llaman a los integrantes del Cuerpo Edilicio a revisar esta situación y sobre todo al Congreso a no aprobar porque no está explícito en el convenio o por lo menos en el documento que les mostraron cómo se van a hacer cargo del alumbrado. Por eso, al principio dijo Chávez Carmona, vocero de este consejo, que solamente estarían contratando una empresa que va a cambiar los focos. Nada más, no será cargo del mantenimiento, de la inversión, de infraestructura, de ampliación, absolutamente de nada. Así es que la sospecha, dijo, está en las razones del por qué. Están queriendo aprobar esto a unos meses ya de terminar la administración. Y fíjate, Andrea, que en una parte de sus señalamientos, dijo Chávez Carmona, están llevando costales de maíz a la presidencia municipal de Jojutla. Caray, sugiriendo, pues, que están convenciendo a los regidores para que aprueben esto a la brevedad posible. Porque la otra parte es que la empresa prácticamente ya está. No va a haber concurso, va a ser prácticamente una adjudicación directa a NL Technologies, una empresa que también está participando en otros lugares. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hará el Congreso ante esta petición de que no apruebe nada? Se requiere, dijeron, revisarlo con calma, garantizar que esta empresa sí dé el mantenimiento y garantizar, sobre todo, que el recurso que se va a invertir sí sea favorable para todo el municipio y no solamente le estén pagando para cambiar focos, como lo dijo el Consejo Consultivo Ciudadano. Hay que recordar que la empresa ofreció también instalar cámaras de seguridad y también internet gratuito en algunas zonas del municipio. Y ayer dijeron, no, esos son espejitos. En primer lugar, el internet no sirve. Pues ahí está el internet de México Conectado, ¿no? Sí, moviendo a México. No sirve. Y las cámaras de vigilancia son insuficientes, dijeron. Son espejitos a cambio de una buena cantidad de dinero. Aquí, fíjate que habrá que preguntarle de dónde sacó el cálculo de 200 millones de pesos. Porque ayer se dijo que el costo del alumbrado en Jojutla es de un millón de pesos anual, me parece. O a lo mejor fue mensual. De ahí habrán sacado estos 200 millones que erogaría el municipio a 20 años para simplemente mantener el alumbrado público. Y estaba yo buscando, no sé si lo tengas ahí, el boletín que mandaron los del municipio de Jojutla donde hablan de mucha responsabilidad de parte de los concejales al acordar la concesión a 20 años del alumbrado público. Recordará usted que aquí le compartimos esa información, incluso le recomendamos que la viera todavía en el sitio, en la página oficial de Jojutla, en donde está todavía la sesión, está todavía con el audio completo. Aquí tenemos ya el comunicado. Vale la pena repasar que dice el ayuntamiento de Jojutla busca reducir los costos que es de 9 millones de pesos anuales. Ah, ahí está, ahí apareció. 9 millones de pesos anuales. Por eso, a 20 años, pues serían 18 cerca de los... Así es, así es, por ahí sacan ahí esa cuenta, que son casi que 10 millones de pesos al año, por 20, pues son 200 millones. Además, en los siguientes años podría aumentar esa cantidad. Eso es lo que también dicen que no está especificado, que no va a bajar, no va a subir, van a ser los mismos 10 millones de pesos. Y además, decía don Ernesto Monter, también consejero, que qué tal si en 5 años aparece una nueva tecnología. Sí. Pues ya te vas a quedar con ellos porque ya firmaste por 20 años. Y bueno, en descargo del ayuntamiento, le repetimos, es el 2.68% que comprometería el ayuntamiento de Jojutla para pagar este alumbrado público. Si el ayuntamiento no paga, le agarran directo de participaciones del Fondo 4, Ramo 33. O sea que la empresa es la única que estaría segura de que le van a pagar. Y bueno, el que estuvo en contra fue Carlos Leana Neri, que dijo que era una privatización. Además, él argumentó que se han bajado los costos en esta administración, así es que no era necesario concesionar el servicio. La regidora Norma Bucio dijo que todos los integrantes del Cabildo deben estar informados para no realizar publicaciones que caigan en el error. Así dice el boletín, lo estamos refrescando ante lo que se dijo ayer. Bueno, no sabemos qué tipo de publicaciones hayan hecho o a qué se refiera. Y también dijo que no deben dar información sobre una privatización, así dice el boletín que dijo Norma Bucio. También dijo que durante varios días llevaron mesas de análisis para aprobar la concesión. Si no fuera un beneficio para la ciudadanía, ninguno de los integrantes del Cabildo lo iba a autorizar. Así dijo Norma Bucio, no autorizaríamos algo que no tengamos la certeza. Sin embargo, ayer pusieron en evidencia que no había información para tomar este tipo de decisiones. Y no sé qué cargo tenga o qué carrera tenga Norma Bucio que pueda decir que ya, una vez que lo vieron ellos, puedan decidir de manera favorable. Bueno, también dijo que no se va a pagar más de setecientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho pesos mensuales. También hay otra declaración. Aquí está la otra declaración. Dice que Juárez Policarpo dijo que el procedimiento de contratación se apegará a lo dispuesto a la ley orgánica municipal. Y que el proyecto busca impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de los sistemas ineficientes por otros que sean eficientes en el alumbrado público. Pues así están las cosas. Vamos a ver las consecuencias. Lo que sí es cierto es lo que dijeron ayer. Eso es algo que es una realidad. Ayer los integrantes del Consejo Consultivo, aquí los tiene usted, dijeron por qué la premura, por qué no hay proyecto. ¿Cuál es el alcance de esta concesión? ¿A qué se refiere? Solamente se van a cambiar seis mil lámparas y ya. Esa será toda la función. No hay elementos para decidir. Y dijeron que si el Congreso no les hace caso, bueno, pues a lo mejor el propio Congreso también está en la misma dinámica de apresurar, de contratar a esta empresa por veinte años que solamente dicen va a obtener el beneficio de este recurso del municipio de Jujutla. Y con este ejemplo, hoy le decimos allá en Zacatepec, cuidado también Zacatepec, porque mañana, mañana tienen su reunión los de la empresa. Fíjate, la misma empresa mañana va a Zacatepec a hablar con la gente, con los ciudadanos, con los integrantes del Cabildo para hablarles también del mismo proyecto. Y aquí sería útil que quienes sepan, quienes sepan de administración, quienes sepan de mantenimiento, quienes sepan de todo esto, vayan mañana a Zacatepec, porque si lo plantean de un modo en el que se omitan detalles como estos, que ayer se dieron a conocer, bueno, pues se correría el riesgo de que ante la falta de conocimiento, pues la gente pueda aprobarlo. Así las cosas, vamos a ver qué pasa en Jujutla, ya está el rechazo del consejo y en Zacatepec mañana les van a dar una plática y quién la va a dar, pues la misma empresa que quiere la concesión, por eso la gente debe estar preparada, alerta, llevar especialistas, consultar, informarse para poder opinar en esta reunión que tendrán mañana en Zacatepec y seguramente más adelante los demás municipios harán lo mismo, porque esto ya es una disposición de cambiar las luminarias por las que sean menos contaminantes para no afectar precisamente al clima en nuestro planeta. Sí, como bien lo menciona Cebaristo, yo creo que es importante que la ciudadanía esté informada y también las personas que están como integrantes del Cabildo, ellos sepan cuáles son estas condiciones, qué es lo que ellos pretenden aprobar, que ya después pase por el Congreso. Es importante que también los ciudadanos estemos todos informados, ya que bueno, así se generan varias situaciones o se llegan a situaciones de especulación, así es que está bien lo que está haciendo el municipio de Zacatepec, el informar a la ciudadanía y bueno, ahora va a depender de los ciudadanos de Zacatepec que vayan y que ellos, bueno, estén dispuestos a escuchar estas pláticas, esta información. Así es, y ahora vamos al mercado de Jujutla, donde se está trabajando en la remodelación. Sí, efectivamente, en días pasados se comenzó con la remodelación del mercado Benito Juárez del municipio de Jujutla, en la parte de los baños públicos, entre otras cuestiones como la impermeabilización de la parte alta y al parecer estas obras tendrán una duración de seis meses y abarcarán los tres mercados de la localidad. Al respecto nos habla el administrador de los mercados, José de Jesús Orozco Arias. En el Benito Juárez se está remodelando los baños, ya se impermeabilizaron toda la parte alta del mercado Benito Juárez y parte del Riva Palacio. Ellos nos dijeron que seis, siete meses más o menos, pero esperamos a Dios que en esa fecha nos la entreguen. Bueno, ha habido un poco de inconformidad por parte de unos cuantos, pero no por muchos, cuatro o cinco por ahí, personas por allá están bien, ya no hay ningún problema ahorita. ¿Cuál es el fin? Esa inconformidad fue por el polvo que levantaba cuando estaban demoliendo la parte de los baños, pero ya todo está bien, ya terminaron ya de esa parte. ¿Se les notificó a ellos? Se les notificó, sí, se notificó. Sobre los otros mercados no han empezado en el Riva Palacio, creo van a, siguen con el Riva Palacio. Ya impermeabilizaron la parte de Riva, todo lo que es la marquesina y falta el interior del mercado, de aquí se van para allá. El Margarita tengo entendido que va a ser la última. Y quiero pensar que ellos nos prometieron seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Lo que pasa es que como no ha llegado el material todavía en la tubería, no han iniciado la obra. Ya se tardaron con esta remodelación, es una obra del gobierno del estado, ya tiene tiempo, no se había citado por la veda electoral, ya sabe usted que no se podía hablar de obras, y durante ese tiempo estuvieron trabajando y siguen trabajando, dice el administrador que en seis meses van a terminar. Cuando ya llevaban varias semanas trabajando, vamos a ver si se cumple el plazo, porque pues ya, ya se tardaron. Vamos ahora a otro tipo de información. Esta es una información muy interesante. Vea usted, en el estado de Morelos, se implementó la cartilla de derechos de las víctimas de discriminación. ¿Por qué tipo de discriminación? Por orientación sexual, identidad o expresión de género. Esto con el propósito de difundir el principio de no discriminación. Como parte de la sociedad de derechos que se construye en Morelos, fue presentada la cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Edgar Marquez Ortega, director de Atención a la Diversidad Sexual del Estado de Morelos, dijo que el propósito es difundir el principio de no discriminación y brindarle los servicios sin vulnerar sus derechos humanos. Indicó que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se conjuntarán acciones que permitan hacer de Morelos un estado incluyente y respetuoso de la diversidad sexual. Al respecto, Sergio Jaime Rochin del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dijo que a través de esta cartilla se proporcionará ayuda, asistencia y reparación integral en los servicios de atención médica y psicológica de emergencia, alojamiento, alimentación, aseo personal y transporte de emergencia para las víctimas del delito o de violación a sus derechos humanos. Para TVO Noticias, Cadena Sur, Ana y Ávila. Y continuando con la información, crean una nueva ley de derechos de las niñas, niños y adolescentes, esto en el estado de Morelos. Este ordenamiento está orientado a reconocerlos como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es lo que nos dicen, esto con el objetivo de proteger su integridad. Durante la sesión ordinaria del día de ayer, con 22 votos a favor del mismo número de diputados presentes, fue aprobado el dictamen emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para que se cree la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Morelos y se armoniza la legislación local con la federal en dicha materia. La ley está integrada por seis títulos, 27 capítulos y 50 artículos, y de esta manera se garantiza de una manera directa el enfoque integral transversal y con perspectiva de los derechos humanos, promoviendo la participación y estableciendo mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. La presidenta de la mesa directiva del Congreso instruyó el envío de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Morelos al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad al día siguiente, de lo cual entrará en vigor. Y el día de ayer estuvieron embajadores de la Unión Europea aquí en Jujutla, fíjese en este lugar de Jardines que está por ahí por Tequesquitengo, vinieron a una visita oficial y de acuerdo con un comunicado del gobierno del Estado, bueno, pues se interesaron por el mando único policial en reunión de trabajo con embajadores de países que integran la delegación de la Unión Europea, bueno, pues las autoridades estatales detallaron las acciones implementadas a través del mando único, se habló del tema, fíjese, seguramente eso le interesó a los embajadores, la seguridad pública y la aplicación de la justicia, y uno de los temas que dicen llamó la atención fue la operatividad del modelo de mando único, la embajadora de Finlandia fue la que preguntó, An Lamla, es como se llama la embajadora de Finlandia, preguntó acerca del funcionamiento del mando único, y bueno, ¿qué le digo yo? ¿qué le respondieron? ¿verdad? No, no, mando único, es lo mejor que hemos implementado, seguramente así le respondieron, pero bueno, aquí lo interesante es como gente de otros países está visitando, conociendo el Estado de Morelos, Víctor Elbling, embajador de Alemania, dijo que en Morelos se visualizan soluciones en el combate a la delincuencia y pidió a las autoridades estatales enlistar las claves de las cosas que se están haciendo en temas de seguridad. Pues amables, ¿eh? Amables los de la Unión Europea con el gobierno, también Beata Wojna, así se llama, ¿eh? Beata Wojna, embajadora de Polonia, mencionó que además de las tareas para garantizar seguridad en las entidades, los actos delictivos están relacionados con causas sociales profundas, es lo que dijo la embajadora polaca. Interesante esta visita que se realizó al Estado de Morelos y particularmente aquí, aquí fue el lugar donde se les recibió, estuvieron los embajadores de Alemania, de Bélgica, de Dinamarca, de Finlandia, de Hungría, de Irlanda, de Polonia, de Portugal, de Reino Unido, de la República Eslovaquia, de Suecia y de la Unión Europea. Interesante esto que pasó ayer, ojalá se haya llevado una buena impresión y quieran regresar al Estado de Morelos, ojalá que quieran venir a Jojutla, oigan, que digan los embajadores europeos me hablaron allá en Hungría de que en Jojutla hay unos tacos dorados bien buenos, pues ojalá que vengan a visitarnos, aquí serán bienvenidos, que vengan a todo el Estado de Morelos donde las maravillas sobran para pasársela bien. Claro que sí, continuando con la información, en el municipio de Tlaquiltenango, este municipio está en proceso de digitalización de las actas de nacimiento. Hasta el momento llevan más de un 50% en el proceso de digitalización de estas actas, de los libros de este municipio, y bueno, con la digitalización se podrán tramitar actas de nacimiento desde cualquier lugar. A nivel estatal, Tlaquiltenango cuenta con algunos de los libros de registro más antiguos y de los que se encuentran en las peores condiciones. La digitalización consiste en que todos los municipios del Estado, los que están establecidos en el acuerdo, digitalicen los libros de registro donde el día lunes 15 de junio comenzó este proceso ahí en el municipio. Se espera que el proceso de digitalización concluya en esta semana, así lo expresó la oficial del registro civil de Tlaquiltenango, quien es María Luisa Rodríguez. El beneficio es que la ciudadanía del municipio o las personas que estén registradas aquí tengan una mayor rapidez en el trámite de su acta y también la puedan tramitar desde cualquier lugar. Así se ahorrarán el no venir hasta las oficinas del registro civil y estas podrán ser emitidas en el momento en que los ciudadanos lo necesiten sin tener que hacer lista de espera o hacer grandes filas. Así lo informó la oficial del registro civil de este municipio. Y hay un dicho que dice Nadie es profeta en su tierra y es que se ha preguntado usted cuánta gente que vive en un municipio trabaja en el mismo municipio. Bueno, pues vea usted en esta sección Morelos en Cifras cuántas personas que radican en algún lugar trabajan en ese mismo lugar. Hola, bienvenidos nuevamente a este municipio de Morelos. Mi nombre es Anaí Ávila y como cada semana me da mucho gusto saludarle. El día de hoy le hablaré sobre el tema de los trabajadores en el estado de Morelos. Morelos ocupa el cuarto lugar a nivel nacional de personas que trabajan dentro de su mismo estado pero en un municipio distinto al que residen. En nuestro estado el porcentaje de la población ocupada que labora fuera del municipio de residencia pero dentro del estado de Morelos es del 19.6%. Estas estadísticas según información del Censo de Población y Vivienda 2010. Hasta aquí nuestra sección Morelos en Cifras. Mi nombre es Anaí Ávila y nos vemos la próxima semana. Acabamos de recibir un mensaje de la señora Cristina Carmona que nos ve desde la colonia Zapata de aquí del municipio de Jojutla. Nos dice por qué el ayuntamiento de Jojutla dice que va a ahorrar mucho dinero con esto de las luminarias si cuando se descompone un foco somos los vecinos quienes nos cooperamos para comprarlo donde está el ahorro es lo que pregunta. Sí pues de eso se trata saber en qué consiste este convenio se supondría que una vez firmado usted ya no le hace nada a los postes ni al alumbrado ni nada tendrían que estar operando al 100% con láparas LED y durante estos 20 años así se supone que debería ser pero como dice la señora nosotros pagamos las lámparas y como decía ayer el Consejo Consultivo Ciudadano no está claro cómo se va a hacer este convenio así las cosas precisamente por eso fue la protesta se requiere más explicación más detalle que enseñen el convenio o el proyecto o el plan o lo que se ha diseñado para que se tenga certeza de qué en qué va a consistir y bueno luego de escuchar esto vámonos a un breve corte comercial pero enseguida regresamos ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy pues imagínate me quedé sin chamba y hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan eso ya cambió los diputados aprobaron la ley de desarrollo social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos pues si es así sí voy vamos ahora sí los diputados están con nosotros tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos porque sabemos que tu fiesta es lo más importante en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados sillas acoginadas y de plástico mesas redondas o rectangulares sombrillas losa y cristalería mantelería cubremantel y moño de varios colores y lo más importante el banquete te ofrecemos desde pechuga rellena la crema pierna rellena adobada y muchos más nos adaptamos a tu presupuesto teléfono 343-7415 todos los días estás expuesta al sol la contaminación y el estrés por ello hemos creado una línea de belleza con dermotecnología exclusiva para consentir lo primero que muestras tu piel nosotras sabemos que la salud no solo se ve se siente Eternal Secret es momento de lucir tu belleza alta cosmética de venta en farmacias similares este jueves en Foro Sur no te pierdas la mesa de análisis con el tema el problema de las drogas y el alcohol en los adolescentes busquen ayuda más que nada con amigos con sus familiares o con alguna persona de confianza las drogas no son nada buenas se matan súper rápido y pues que las dejen pues dándole a sus padres consejos y sus hermanos mayores bajo la conducción del periodista Iram Zambrano y con la participación de diversos especialistas en el tema totalmente en vivo llama y participa este jueves en punto de las 8 de la noche solo por Cadena Sur Multimedios y también a través del canal de YouTube Cadena Sur Corp y y y y y y y y y Gracias por continuar con nosotros aquí en TV Noticias AM. En materia de seguridad y justicia, rescataron a una mujer que se encontraba privada de su libertad y se detuvo a un hombre por este hecho, esto en el municipio de Emiliano Zapata. Se recibió una llamada en la que estaban solicitando un apoyo en el fraccionamiento real de Tesoyuca, municipio de Emiliano Zapata. En el lugar, una mujer refirió que su hija se encontraba privada de la libertad por su pareja sentimental en la unidad real Los Colorines de Jutepec, motivo por el cual los oficiales se trasladaron al domicilio señalado por la señora, donde salió un hombre que comenzó a insultarlos para que se retiraran, momento en que una joven comenzó a gritar. La joven señaló al sujeto como quien la tenía privada de su libertad y la había golpeado en reiteradas ocasiones. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladada al Hospital General de Cuernavaca, mientras los policías detuvieron a Gerardo, de 28 años de edad, vecino del Estado de México, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común por privación ilegal de la libertad, lesiones y lo que resulte. Y fíjense que la Fiscalía de la Región Sur Poniente da a conocer que el día de ayer se encontraron restos humanos en Zacatepec. Es el segundo hallazgo que se hace en esta semana. En un breve comunicado, informa que el día de ayer se encontraron restos de una persona, se ignora si es hombre o mujer, en la calle 10 de abril, Colonia Los Maestros, del poblado de Tetelpa, en Zacatepec, calle que ya es parte del Cerro de la Tortuga. Esto fue el 23 de junio, pero el 24 de junio, el día de ayer, encontraron otros restos ahí mismo, en el Cerro de la Tortuga, ya en la cima. Hasta el momento se desconoce si son de hombre, si son de mujer, edades, cualquier tipo de detalle. No precisa qué parte del cuerpo humano se encontró. Ayer en redes sociales, Andrea, se hablaba de que serían extremidades. Sí. Alguna pierna, algo semejante, pero la Fiscalía no revela qué tipo de parte del cuerpo se encontró. No, sí confirma que fueron en dos momentos, tampoco se sabe si son de la misma persona. Esto, el 23 de junio y ayer, 24 de junio, ambos en el Cerro de la Tortuga. Y bueno, luego de escuchar esta información, vamos ahora a información deportiva. Y Zacatepec, siglo XXI, recibirá a la Selección Nacional de México en su categoría sub-22. Como parte de su preparación rumbo a la apertura 2015 del Ascenso MX, Zacatepec, siglo XXI, se enfrentará a la Selección Mexicana Sub-22 el próximo 2 de julio a las 18 horas en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Se considera que el partido entre los cañeros y el tricolor marcará historia en la selva cañera, al ser la primera ocasión en la que una selección nacional con sus estrellas de esa categoría se presenta en el Coloso. Mientras que la selección mexicana buscará sacar provecho al juego, pues tiene en puerta su participación en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. La selección nacional olímpica llegará a Morelos encabezada por su director técnico Raúl Potro Gutiérrez, campeón Copa Mundial FIFA Sub-17 2011, subcampeón Copa Mundial FIFA Sub-17 2013 y campeón Juegos Centroamericanos 2014. También se presenta con cinco campeones mundiales de la Sub-17 2011, Carlos Alberto Guzmán Fonseca, Daniel Hernández Trejo, Jorge Jonathan Espericueta Escamilla, Kevin Rafael Escamilla Moreno y Marco Antonio Bueno Ontiveros. Además del actual campeón con Santos, José Javier Abela Fanjul. Los demás integrantes son nada más y nada menos que la base de la selección ganadora de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2014. El administrador del estadio, José Montes, informó que la preventa de los boletos inicia este lunes 29 de junio a partir de las 10 horas en las taquillas del Coruco con un costo general de 50 pesos. Órale, pues viene la selección mexicana sub-22. Es muy probable que el Zacatepec le gane. Las selecciones mexicanas, qué mal están, ¿verdad? Papelazo que hicieron primero. Me parece que la sub-20 en el campeonato mundial nomás logró empatar un partido, perdió los demás. La selección femenil de fútbol allá en Canadá también no le fue nada bien, una goliza que le impuso Francia 5-0 empató, me parece, con Colombia y le metió 2-0 otro equipo europeo y la Copa América donde el entrenador nacional por cierto, el entrenador nacional que tuiteó ahí ponte la verde, vota por el verde, el verde es el mejor imagínese usted cómo el entrenador nacional haciendo esas cosas, qué aberrante pero bueno, por eso le fue como le fue fue allá a Sudamérica, a Chile donde se está desarrollando este torneo y también papelazo que hizo solamente dos empates quedó en último lugar de su grupo por debajo, fíjese, de Bolivia y de Ecuador que son equipos que pues no, no tienen mayor capacidad que la selección nacional y bueno, y ahora ya viene la Copa de Oro así es que a las selecciones nacionales no les ha ido bien vaya usted a ver a este equipo impúlselo, dígale que no sea como los demás que no sean perdedores hay que decirle a los seleccionados mexicanos que sí se puede, que se puedan hacer cosas grandes si uno se lo propone ahora vamos al pronóstico del tiempo para algunos municipios de nuestro estado para Jujutla, Zacatepec y Puente de Ixtla se pronostica, bueno, la temperatura máxima 33 grados, mínima de 19 cielos despejados con intervalos nubosos y durante la tarde-noche la posibilidad de lluvia, lluvia débil y en la ciudad de Cuernavaca la máxima será de 26, la mínima de 17 ahí se pronostica lluvia, lluvia débil y también tormenta en Tepoztlán igual la máxima será de 24 y la mínima de 15 y en la ciudad de Cuautla la máxima será de 29 y la mínima de 17 así es que para la mayor parte de los municipios se pronostica lluvia tome sus precauciones vamos ahora a lo que publican los diarios de circulación estatal comenzamos con la unión de Morelos marchan profesores contra la evaluación más de 16 mil taxis tendrán que ser renovados este año periodistas critican en redes sociales actuación de Jorge Meade también libre por falta de pruebas el policía de tránsito acusado del secuestro de Eli Montejo y en contraportada nos dicen macabros hallazgos en seguridad y justicia donde bueno fueron localizados partes de restos humanos lo que le mencionábamos ahí en el Cerro de la Tortuga en Zacatepec y cerca del Cebeta número 8 en Puente de Ixla el Sol de Cuernavaca 8 columnas salen diputados locales en defensa de maestros envían exhorto al Congreso de la Unión para que no se toquen privilegios de los docentes con la reforma educativa muestran interés por Morelos embajadores de la Unión Europea obtiene Cuerna buena calificación en servicios en otras notas va el IEBEM contra maestros faltistas por inseguridad suspenden servicios sociales estudiantes y rompen mesa de diálogo sobre el proyecto carretero hasta aquí nuestro espacio informativo últimos mensajes nos enviaron un mensaje en Sosocotla hay dos casos de abastecimiento clandestinos de gas llenan los tanques caseros en depósitos clandestinos gracias que es preocupante preocupante y un mensaje de Watts que nos dicen cuando el gato no está los ratones hacen fiesta eso es lo que buscan los regidores ante la ausencia de Hortensia Hortensia Figueroa si que además Hortensia Figueroa está en contra también de la concesión a 20 años bueno ya no hay más mensajes vamos directo a la reflexión del día cuando llueve comparto mi paraguas si no tengo paraguas comparto la lluvia esto lo dijo Enrique Ernesto Febraro un buen ejemplo de que compartir como compartir pues hay que compartir todo cuando se puede hasta aquí nuestro espacio informativo gracias por su atención pero no se vaya porque a continuación a continuación viene el programa hoy es un buen día Morelos con nuestros compañeros Paul Maldonado y Michelle Romero no se lo pierda de nuestra parte es todo si es posible nos veremos mañana hasta entonces Maldonado BANQUETES CASA REYES BANQUETES CASA REYES Pues dándole a sus padres consejos y sus hermanos mayores. Bajo la conducción del periodista Irán Zambrano y con la participación de diversos especialistas en el tema. Totalmente en vivo, llama y participa este jueves en punto de las 8 de la noche solo por Cadena Sur Multimedios y también a través del canal de YouTube Cadena Sur Corp. Hola que tal mi nombre es Michelle Romero, los invito a que no se pierdan la pachanga musical todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Habrá música en vivo, entrevistas, complacencias y muchas cosas más. Será un programa muy entretenido, los esperamos. Se ven de esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios, 70 metros cuadrados de construcción, propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Este jueves. Hola, hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en su programa. Hoy es un buen día, Morelos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás? Yo contento porque ya es jueves 25. 25. Siempre pierdo. A pesar de que todos los días estamos diciendo la fecha y la hora, siempre se me van, Mich. Siempre se me van. Siempre se te va. Pierdes la noción del tiempo. Pierdo la noción del tiempo. Ya no sé qué día ha habido, pero ya es jueves. Ya huele como que huele a viernes. Sí, ya. Este es el viernes chiquito, como decimos. El viernes chiquito. Ya pasando hoy, ya desde mañana empieza el fin de semana. Ya. Lo importante es terminar el jueves. Ya el viernes. Sí, ya terminaré el jueves, pero con mucha actitud también iniciarlo con toda la energía, con toda la buena vibra de estar vivos, ¿no? De estar aquí con todos ustedes y todos nosotros. Con todas las ganas, como siempre, iniciando el programa y esperando que la gente lo disfrute tanto como nosotros. Y también esperando llamaditas a los teléfonos que van a aparecer justamente ahorita en pantalla. Dos, dos, los teléfonos, dos. Ahí están. Ahí están. Ahí están los. Ahí están. Sí, ya se anda con todo, ¿eh? Anda aquí a las vivas. Anda a las vivas siempre. ¿Cómo te fue ayer, Mitch, tu tarde, tu día? ¿Cómo estuvo? Bien, fíjate que estuvo muy tranquilo mi tarde. Lamentablemente no pudo haber pachanga musical. Hubo unas cuantas cuestiones ahí, pero el próximo miércoles ahí estaremos. No te pongas triste. Sí, carajo. Mañana, el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a estar presentes. Si no consigues a nadie para la pachanga musical, yo me voy a ir a cantar. ¿Qué te parece? Ah, bien. Me parece perfecto. Ya tenemos cantante para el miércoles. Próximo miércoles, Paul Maldonado en la pachanga musical. No se diga más. Yo ayer me fui un ratito a la fiesta de Panchimalco y estuvo padre. ¿Y qué tal estuvo? Sí, estuvo padre. Fui un ratitito y encontré dos que tres entrevistas muy buenas porque ya la gente ya estaba muy contenta, ya estaba disfrutando la tarde, tomándose sus alcoholes y también había gente que estaba en la iglesia que estaba rezando. Pero pues de todo me encontré y a todos entrevisté. Así que próximamente estará la cápsula de la fiesta de San Juan Bautista en Panchimalco. Ay, qué bien. ¿No te sorprendió tanto como la de Tetelpa? No, no, no. La de Tetelpa es otra cosa. Sí, la de Tetelpa sí. Esto es a serie. La de Tetelpa la tuve que cancelar la grabación porque de que me mojaban no me mojaban, pero... Sí, estuvo más tranquila esta entonces. Más tranquila. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con el programa? Sí, hay que comenzar porque ya sabes que se nos va rapidísimo. Rápido, el tiempo se nos va. Y vamos a ir con Ángeles de la Pastelería Ángeles que nos va a enseñar a decorar un pastel de bodas. Guau, ahí estuvimos. Vamos a verlo. Vamos. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente en la receta del día. ¿Cómo estás Ángeles? Muy bien. ¿Cómo estás Ángeles? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy Ángeles? Cuéntanos todo lo que tenemos. Hoy vamos a decorar un pastel así sencillito, pequeñito para boda. Pastel de bodas. Así es. Por si te quieres casar, Michi. Si me quiero casar, aquí me va a enseñar Ángeles cómo decorarlos. Sí, es que creen que nos la han pedido que tuvimos que del día de lunes, del papá se nos hizo un poco tarde. Aquí tenemos una muestra de los pasteles. Aquí están los pasteles que se entregaron en el programa. Si usted se ganó un pastel de la pastelería Ángeles, pues bueno, yo creo que ya se ha de ver deleitado con ellos. Sí, se nos está haciendo agua a la boca en estos momentos, ¿verdad, por? Yo le voy a pasar un poco. Pero a ver Ángeles. Sí, es delicioso. ¿Cómo vamos a decorar el pastel de bodas? Ahorita ya tenemos todo listo. Aquí ya tenemos pintado, es práctico. Tenemos pintado la crema chantilly, tipo chantilly en verde, con una duya para hoja. Aquí está. Siempre la preparamos. Tengo una manga con una duya para rosas. ¿Sí? Lo que cambia entonces es la... La duya. La duya. Es la punta de... La punta. Así es, la magia está ahí. Vamos a ponerle un poco de crema. Vamos a hacer algo muy sencillo, rápido, por favor, no se lo pierdan, porque luego los dos dicen que lo hago tan rápido que no se dan cuenta. Esta es la base. ¿Sabes cuánto éxito han tenido tus rosas, Ángeles? No sé, cuéntame. Pues a todo mundo le gustan. Mi mamá me dice, ¿por qué no sabes hacer eso y yo? Dile, ¿por qué no hay eso? Porque es con la práctica, ¿no? Aquí se hacen. Y no están tan rápidas, se lo estás haciendo calor y la crema se pone así como que muy suavecita. Debe tener firmeza, pero sin estar dura. Si está dura, el pétalo te sale muy grueso, muy tosco y esa no es la meta. ¿Y directo sobre el pastel no se puede? También se puede. Pero, ¿qué crees? Queda de un solo movimiento. Te queda como una espiral nada más. Aquí ya pusimos... O sea, haces esto en la rosa sobre el pastel, haces esto. Haces esto. Es una rosa menos estética, queda así. ¿Sí? Que también se ve bonita, pero se ve más bonita. La vamos a poner, porque finalmente tiene que ser la comparación. Ahí está una rosa que da tipo Chanel, no queda como una rosa. Que te exige tu mamá que te aprendas, pues esta es la primera. Miren, ahí están dos. Se la va a usar a mi mamá. Ay, a ver. Ay. Sí, y este día del padre no felicitaron a las mamás, papá. Claro que sí. Claro que sí. Pero aquí no pasa nada. Miren, rescaté la mitad. ¿Y qué haces cuando se te empieza a cruzar el clima? Miren, ahorita por la cuestión de tener más calidad de sonido, pagamos el clima. Pero en esta área fría siempre tenemos el clima prendido. Miren, aquí vamos a hacer las hojas. No hay mayor ciencia. Esta es una duña en forma de estrella. Que ya nos habías enseñado que sacarle el aire para que no... Sí, ahorita ya se lo saqué. Ya no nos va a hacer burbujas. No, decidimos que, por ejemplo, en esta base, si no queremos hacer mucho decorado, ahí lo van a ver en la cámara, se le va a salir una línea. Esto nos ayuda a que se nos vea un trazo limpio. Y aquí sí vamos a hacer un festón. Ya le quiero morder a Ángeles. Sí, pues adelante. Bueno, pero es con corbata, traje y todo, porque esto es un pastel de no. No, 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 no. Me vayas a hablar, ¿verdad Ángeles? Sí, pero es una manera también de huir. Así que, por si no te quieres casar todavía, pues le haces así igual y te funciona. Igual. Pero pues parece tan sencillo, ¿no? Sí, es sencillo. Cuando ya tengan como 20 años haciendo esto, ya les va a salir para... Ah, qué malo. No es cierto. Ahí está. Ya vieron, y tenemos accesorios especiales. A ver, por aquí van a aparecer mágicamente. Adelante, adelante. Mágicamente. Estas, estas perlitas. Que, miren, muy bonitas. Le dan ese toque. Vean nada más. Vean, vean las perlas. Esto le da un toque muy especial. Puedes agregarle sugerencias. Vamos a hacer unas aquí plata. No, no, no. Miren. Sí. En forma de lluvia, así. Ah, miren. Y, miren, 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 vean, vean ahí cómo quedaron. Y ese es el tren. Vean las dos opciones. Con perlas. Y con perlas plateadas, todas son comestibles. Estas son hecho con perlas. Y estas son unas perlitas azucaradas. Me gustan más con las perlas plateadas, como que resaltan, ¿no? Las dos opciones. Todo lo podemos hacer, claro que sí. Pues este es así rápido, fácil y sencillo nuestro pastel de bordo. Ya está el pastel, por si te quieres animar, Mish. Ya, no, ahorita que acabemos, le damos tu pastelita. Pero bueno, si no. Pues, Ángeles, muchísimas gracias. Nuevamente, ¿dónde te podemos encontrar? Miren, estamos en la avenida Tecnológico número 35 en Zacatepec, a una cuadra del Tecnológico de Zacatepec. Bueno, los voy a invitar a los cursos de verano para niños de repostería, pues llámenlos, búsquenlos y les damos toda la información. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Ángeles. Y gracias también por los pasteles que les regalaste a nuestro público. Ahí están a la orden. Y pues, Mish. Pues esperamos que también nos regalamos para los conductores, ¿no? Bien comprometida. Y las cámaras así, ¿no? Ah, no es cierto. No, no hay boca. Sí, para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Ahí estuvo. Ya nos quedamos a oscuras. Se nos pasó la luz. Pero no, no. Aquí está. Ahí estuvo. Estuvo padre, ¿no, Mish? Estuvo muy padre. Fíjate que ella hace las rosas muy rápido. En un dos por tres hace las rosas y ahí están hechas. Pero con las basecitas que tiene ya es un poco más fácil. Y también ese día entregamos los pasteles que no sé si tengamos por ahí. No sé, no sé si tengamos por ahí unas imágenes. A ver, vamos a ver. Mira, ahí comenzaron a ir las... Las ganadoras de los pasteles. Las ganadoras de los pasteles que estuvieron ricos. Se cuenta la leyenda. Mira, ella es la señora Rosa María Sariñana que se llevó su pastel hasta la Unidad Morelos. Hasta la Unidad Morelos. No, y ese pastel se veía delicioso. Era uno de chocolate de ella, ¿verdad? Chocomoca. Se veía buenísimo, la verdad. Yo creo que ha de haber estado muy, muy rico, ¿eh? Porque... Creo que le quitamos toda la esencia tuya de tanto verlo. Ella es la señora Victoria Aragón y Mariflora Aguilar que también se llevaron un... Un cupcake, mira, ellas se llevaron un cupcake. Ellas se llevaron un cupcake. Un cupcake gigante. Y ella también es muy rico ese cupcake. Estaba muy, muy, muy bonito. Y mira, estas personas también que... Es la misma. Ah, sí. Todavía no cambia. Ah, no, no, no cambia. Y también este, mira. Y nos falta una última. Que fueron tres ganadoras, ¿no? Así es. Mira, ella es Marlene. Que no quería salir Marlene y no quería salir y... Sí, no quería. Estaba muy, muy tímida, pero al final se animó. Casi, casi que voluntariamente a fuerzas. Casi, casi lo hicimos a hablar. Voluntariamente a fuerzas, pero estuvo padre, ¿no? Estuvo padre que presenciamos esos momentos en los que entregamos los pasteles. Y bueno, estaban muy contentas, pero sí les daba penita salir. Sí, muchas gracias Ángeles que también nos regaló pastelitos para el público. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a Asesoría Nutricional hablando de pasteles? Hablando de pasteles. Hablando de pasteles. Ya estamos aquí en Asesoría Nutricional con Amparo Pineda. Hola, buenos días. Hola, hola, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Nos viene a hablar de los estilos de vida. Así es. Van cambiando todo en cuanto a la alimentación. Pues van saliendo cosas nuevas que de repente no nos van a ayudar mucho a mantenernos. En este caso, las personas que trabajan a veces todo el día, sí se les complica mucho el comer sano, el comer a sus horas. Las personas, las personas también, los que estudian, de repente también así como que no tienen ni tiempo, ¿no? Entonces esas malpasadas no ayudan en nada, al contrario, ¿no? Afectan mucho a nuestro metabolismo. Y en este caso, por ejemplo, para hacer sus alimentos hay personas que por falta de tiempo tienen que comer cosas de la calle. Cosas de la calle que de repente, para empezar, la higiene, ¿no? O sea, nada que ver. Y cosas que de repente, si es muy frecuente que diario compren cosas y al final de cuentas, pues sí afecta a la salud, ¿no? Primero el sobrepeso. Entonces, es importante, fíjense, eso es organizarse, de verdad. Sí se puede. Hay personas que, por ejemplo, yo en el consultorio, sí hay personas que dicen, sí, es que tengo que bajar por salud porque me van a operar o X cosa, ¿no? Entonces, sí, organizándose sí lo hacen y ya hace, o sea, ya hace un hábito diferente. En este caso ya dicen, yo en la noche que llego, me preparo lo de mañana, me lo llevo y allá ya nada más caliento o lo meto al refrigerador y listo. Entonces, como de repente tienen muy poco tiempo para hacer sus alimentos, entonces, pero bueno, ya es comer sano. ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, dice usted, se prepara la comida un día antes, verduras o lo que sea, no pierden como propiedades o...? Algunas, sí. Por ejemplo, los jugos, bueno, definitivamente, ¿no? Sí, lo mejor es comerlo en el momento, fresco, pero a veces en los lugares donde trabajan o estudian no hay ni nada, ¿no? No puras gorditas, que tortas, que tacos, entonces, y siempre lo mismo, lo mismo y a final de cuentas les digo, por salud, sí, no ayuda a nada. Dicen que el almuerzo es la comida más importante del día. Hay personas que prefieren comer bien en vez de almorzar bien, pero dicen que si no se almuerza bien ya se descompensa, ya no rinde igual, ¿es cierto esto? Sí, no, lo peor es que lo que hacemos es cenar bien y es lo peor, porque ahí al consumir más calorías de las que el cuerpo necesita, se van transformando en grasa porque ya no tenemos el mismo ejercicio que en el día para eliminarlas, quemarlas. Entonces, en este caso, lo que luego hacemos, como en la mañana andamos como que más apurados, ya nada más tomamos de repente que cafecito, algo rapidísimo y es todo. Ya se te pasó la mañana, ya la comida, dices, híjole, creo, dices, creo no desayuné, ¿no? Entonces, sí, el desayuno es el alimento más importante del día porque el cuerpo necesita ahora sí que, por decirlo, su combustible para poder trabajar bien. O sea, que no andes así como cansado, con sueño y también el ejercicio es importante para desestresarte y por salud. ¿En qué momento se recomienda el ejercicio? Una de las personas lo hacen en la mañana, en ayunas y otra después de almorzar. ¿Cuál es lo recomendable? Bueno, en este caso, pues ahora sí a la hora que tienes tiempo. Sé que más quisiera uno acomodarse y no levantarse tan temprano. Ay, sí. Sí, pero desgraciadamente ya cuando tienes cosas que hacer ya, pues te adaptas al horario que tienes libre, ¿no? Algo importante, si es muy temprano, si es antes tomar algo muy ligerito, una fruta, un yogur, algo, no irte vacía del estómago porque realmente pues ya empiezas a trabajar, empiezas a calmar calorías. Y ya también terminando el ejercicio, sí, ya tu desayuno para este, pues no malpasarte, ¿no? Ah, entonces no se recomiendan ayunas. Es preferible siempre tener algo que sea poquito. Algo, ligero, pero algo. Porque luego a veces no se puede hacer ejercicio, ¿no? Con algo pesado. Sí, no, ya hasta te duele el estómago, ¿no? De que la comida, sí. Pues entonces el secreto es organizarse y administrar los tiempos, ¿no? Para que podamos comer o comer al menos bien o… Y sanamente, creo. Y en casa, porque tengo una compañera que comió unos taquitos y le dio tifoidea, unos taquitos de carnitas. Sí, eso pasa cuando en la calle comemos, ahorita con el calor los alimentos se descomponen muy rápido. Si luego comes en casa y te enfermas, imagínate en la calle que no tienen la higiene, de verdad. Sí, y los cuidados. Especialmente. Entonces, pues sí, tiende uno a tener ese riesgo, ¿no? De enfermarse y de subir de peso. Y luego para bajar, bueno, les cuesta trabajo, ¿no? Pero para eso podemos ir a visitarla a usted, que se encuentra ubicada en… Aquí en Jujutla es Estética Corporal Reducción de Peso en Avenida Instituto Técnico, 120, Colonia Centro, por la Cabeza de Juárez. Ahí aparecieron los datos. Ahí están. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a un corte comercial. Y nosotros vamos a un corte comercial. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas la mesa de análisis con el tema, el problema de las drogas y el alcohol en los adolescentes. Busquen ayuda más que nada con amigos, con sus familiares o con alguna persona de confianza. Las drogas no son nada buenas, se matan súper rápido y pues que las dejen. Pues dándole a sus padres consejos y a sus hermanos mayores. Bajo la conducción del periodista Iram Zambrano y con la participación de diversos especialistas en el tema. Totalmente en vivo, llama y participa. Este jueves en punto de las 8 de la noche, solo por Cadena Sur Multimedios. Y también a través del canal de YouTube Cadena Sur Corp. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lazaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 34 310 43 o 734 188 26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Más informes al teléfono 344 188 26.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 343 188 26.50 am a 3 pm. Más informes al teléfono 343 188 26.50 am a 3 pm. San José Vista Hermosa, que nos mandaron un saludito por Facebook, Mitch. Sí, saludos hasta San José Vista Hermosa. Y bueno, ya está aquí con nosotros Agur Maldonado. A Redondo. A Redondo. No, no, Mitch. Perdón. Ay, Mitch. Ya sabes, ya sabes. Bueno, ¿cómo estás, señor? Muy bien. No se preocupen, es parte de este ambiente. Ya ves que uno, con la conducción siempre es estresante. Y más en vivo uno la vienda. Pues es estresante. Así que no te preocupes, me ha pedido Tlahuica 100% Maldonado. Sí. Y así que ahora vámonos hasta... Tlaltizapán. Sí, porque da risa, voy hasta Buenavista, voy hasta. Y está aquí cerca, nada más que la idea de que está muy lejos. Que nos viene a hablar de la revolución. Vivo hasta. Tlaltizapán. Sí, mira, Tlaltizapán celebra cada año con grande fiesta, con grande pompa, el 13 de agosto, lo que ellos llaman, dieron en llamar y se constituyó como una fecha cívica muy importante, el 13, los mártires. Sin embargo, antes de ese día, el 13 de agosto, en una fecha como hoy, de junio, o sea, dos meses atrás del 13, el 10 y 12 de junio, hay un enfrentamiento igual o más de sangriento entre Tlaltizapán. Centrémonos en la fecha. En 1916, Villa es derrotado ya, queda la convención de Aguascalientes en Tirenante y Tirenante, es una... quedan restos de esa convención que vino a dar a Jojutla, villistas y zapatistas, no había carrancistas. Entonces eran las facciones enemigas al carrancismo. Estados Unidos le da el reconocimiento a Carranza, lo reconoce como autoridad suprema, y como parte de un plan internacional entre Estados Unidos y Carranza, hay un plan de exterminio contra todos los opositores, a como dé lugar, genocidios. Entonces, exterminio de Zapata y de Villa. Bueno, Villa ya es derrotado, no es muerto, pero es derrotado, y solo queda Zapata en Morelos, de toda esa guerra que empezó en 1910 y que después de varios procesos, sigue Zapata de pie, sigue en pie de lucha ahora contra Carranza, y un plan de aniquilamiento es ese, invaden todo el estado de Morelos, sitian más de 40 mil soldados carrancistas, rodean el estado de Morelos, y comienza una avanzada que entra por Michoacán, Tierra Caliente de Guerrero, Iguala, Buenavista, y van llegando hasta Jojutla. Por el lado de Puebla también llegan otras columnas militares, por el lado de Tres Marías, o sea, todo el estado es invadido por fuerzas carrancistas, llegan a Tlaltizapán el 10 de junio. Ahí hay enfrentamientos sangrientos, hay muertes, hay parejo, hombres, mujeres, niños. Es una fecha documentada, a diferencia del 13 de agosto. Es la del 10 de junio. ¿Y cómo la conmemoran en Tres Marías? No la conmemoran, prácticamente está en el olvido, pero hay documentación que registra que los carrancistas invaden Jojutla, Tlaltizapán, todo eso, porque era el corazón, ahí estaba el cuartel zapatista. ¿Y la del 13 de agosto sí es...? Continúa, finalmente Zapata sale corriendo el 10, 12 de junio, son derrotados los zapatistas, los que quedan en Jojutla salen huyendo hacia la sierra, los carrancistas con Pedro Amaro, el general Pedro Amaro, hay un homólogo, Pedro Amaro, Joaquín Amaro es el carrancista. Después retoman, hay una época donde ganan los zapatistas, desalojan a los carrancistas, vuelven los carrancistas, corren a los zapatistas y así se están peleando las plazas, o sea, los lugares importantes. Finalmente vuelve otra vez hasta el 13 de agosto, que es más historia oral, que también la historia oral es válida, y es cuando se habla del degüello, se habla del toque de campanas donde la gente sale, una vez que corren a Zapata, los carrancistas salen, tocan campana y la gente piensa que hay un tema importante y acuden al zócalo, pero es una trampa, convocan con campanas, la gente sale y los carrancistas hacen un degüello, o sea, matanzas colectivas. Entonces, en esa fecha de junio y agosto hay matanzas colectivas, no es soldados contra soldados, o sea, carrancistas contra zapatistas, es carrancistas contra pueblo, contra sociedad civil, contra civiles, niños, mujeres. Entonces, por eso se ha recordado el 13 de agosto. Y eso, bueno. Bueno, sí, porque hubo muchas muertes entonces ese día. Se habla de 280 y tantas. Y es algo que a lo mejor nosotros como comunidad o como personas que estamos alrededor de un municipio tan cerca como es Taltizapán, no la sabíamos, y entonces es muy interesante que nos la venga a contar. Se conmemora mucho ya desde hace algunos años, a partir del 10, se incluyó como fecha cívica, pero es más oficial, es más cívica, más de bombo y platillo que de rescate histórico. Pues nos ha comido el tiempo, señor Agura Redondo. Otro día continuamos. Otro día es una historia muy larga. Muchísimas gracias por habernos venido a hablar de esto. Mitch. Se nos acabó el tiempo, pero nos vemos mañana. Gracias, Mitch. Y esto fue Hoy es un buen día. Morelos. Morelos. Muchísimas gracias por habernos venido a hablar de esto. Gracias. 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 Gracias.